¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez lo traemos el martes y estamos de vacaciones, un poco más tranquilos, sin tanto apuro. Antes de empezar el video de hoy, que ya les voy a contar de qué se trata y ya habrán leído por el título, les quiero contar que me hice un Twitter, más que todo para estar más contento con ustedes, porque a veces me jode publicar boludeces en Zenfeo porque a la gente le molesta, entonces las boludeces las publico yo acá nomás en el Twitter. Me dan follow y ya está. Pongo boludeces o me pueden preguntar. Y algo muy importante que tienen que saber es que las preguntas no las hagan por YouTube. ¿Por qué? Porque cuando haces preguntas por YouTube, algunos usuarios, no sé por qué motivo o razón o circunstancia, no se le puede responder. O sea, no aparece el botón que dice responder abajo. No se puede citar el comentario del otro y responder. Entonces a veces me preguntan alguna cosa y no les puedo responder porque su cuenta no se lo permite, no sé. La verdad no tengo ni idea. Y en Facebook a veces me mandan MP de como 400 caracteres. Entonces acá tenemos 148 si no me equivoco. Entonces si hacen su pregunta en Twitter van a tener la posibilidad de que yo les responda mucho más rápido. Les voy a dejar el link obviamente en la descripción. Bueno, pasando del tema a esto, el video de hoy como ya saben se trata de cómo armar una PC Gamer rápidamente. Porque la verdad no está para explicar cada componente si es compatible con este y por qué vale la pena. Sino que acá tenemos una web que nos facilita totalmente todo. se llama Logical Increments. Es una web que está en inglés. Pero la verdad que nos va a servir mucho. No está en español pero igual sirve. A ver, ustedes también verán pensando qué carajos es esta web. Tenemos una lista tipo Excel. Con categorías. Acá no dice gráficos. CPU. Ventiladores si me equivoco. Mother. La madre. Mother. Ram. HDD. SSD. Por suplicación. Ahora vamos a ver todo esto. Y acá hay un precio total. Cabe destacar que los precios de esta web están en dólares. No están en pesos. Así que ahora vamos a ver cómo transferir eso y cómo ver los precios reales de nuestro país. Bueno, vamos a empezar a explicar esta tabla de Excel prácticamente. Tenemos Tier que sería como el título, el rango de la PC que nos queremos armar. Hay varios rangos. Destituido. Pobre. Mínimo. Zafable. Modesto. Más o menos bueno. Bueno. Muy bueno. Genial. Super. Excelente. Y así muchos rangos. Hasta monstruos. ¿No? Bueno, ya sabiendo todo esto. Vamos a tener que abrir un Wordpad, un blog de notas. Para ir anotando todo lo que queremos saber de la PC. Obviamente cada sección es compatible con la misma sección. No podemos poner una gráfica de destituido con un CPU de pobre. Porque no es que no vaya a funcionar pero lo más posible es que no sea compatible. Entonces para asegurarnos que sea compatible cada pieza con eso nos vamos a basar en los modelos. Nos dan dos opciones para cada cosa más o menos. Vamos a crear la situación hipotética que yo no tengo PC. No tengo absolutamente nada. Y me quiero armar una PC modesta. Modesta es muy muy buena. Esta PC es una placa bastante potente. Un procesador. Así que bueno, vamos a poner de ejemplo esto. Si tienen una PC un poco viejita pueden reciclar lo que es el disco rígido. O el gabinete. O sea, la caja. Pero si no tienen nada absolutamente van a tener que comprar todo. Obviamente si reciclamos el disco rígido y el gabinete vamos a agarrar un par de pesos más. Entonces empezamos. Acá nos recomienda que para una PC modesta no vendría mal una HE7770. Acá figuran 95 dólares. Vamos a ir a esta página que les dejaré en la descripción. Se llama cotizaciondolar.com.ar Y entonces tenemos 95 dólares. Acá dice convertir de peso argentino a moneda extranjera. Convertir de moneda extranjera a pesos argentinos. Vamos a poner 95 de dólares a pesos obviamente. Y de comprador. Esto, reitero, es para los que van a comprar directamente afuera. Para los que van a comprar acá adentro. Vamos a mostrar otro método. Entonces acá nos dice que la placa sale 595 pesos. Sin un IVA, sin la aduana, sin reventa. Ese es el precio en seco. Si nosotros lo vamos a comprar directamente acá. Nos conviene buscarlo en esta página que se llama Mercado Libre. Que la deben conocer todos. Entonces vamos a buscar HE7770. Y acá vemos los precios. Ronda entre 1500 y 1600. Acá hay una de 1500 que creo que es usada. Tienen que fijarse si pueden apretar acá. Para ver artículos nuevos usados. Yo en mi caso quiero ver nuevos. Así que el precio ronda entre los 1500 y los 1600. Así que vamos a ponerle HD. Vamos a poner mejor placa de video. Igual 1500 pesos. Ese es el precio interno. Bien, ya tenemos placa de video. Ahora, acá nos recomienda que con esa placa de video podemos comprar alguno de estos dos procesadores. Son Intel los dos. Intel Pentium, G2020 o G2120. En el caso de que no encuentren estos procesadores. Porque a veces no están en Mercado Libre. Van a tener que consultar en algún foro. Algún CPU compatible con la madre. Vamos a ver si están. Porque a veces no están. A veces vienen en packs. Entonces es más difícil de conseguirlos. Perdón. G2020. Acá tenemos este microprocesador. G2020. 2.9. Nada mal. A 564 pesos. Vamos a ver artículos nuevos. A ver por donde anda. 500, 610. 500. Así que vamos a ponerle procesador. Por acá vale el bloque de notas para estar más arrastrando. Organizados a la hora de contar. Tenemos 550 de procesador. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Que son el ventilador. Los coolers. Acá nos dice stock. Porque dice stock y no nos recomienda uno. Porque nos dicen que es mejor usar los ventiladores que vienen incluidos en el gabinete. Que en este caso es este. Así que en este caso no es conveniente. Ya que no necesitamos mucha ventilación de la PC. Los ventiladores no necesitamos. Por ejemplo en esta PC sí. ¿No? Pero recuerden que estamos armando esta modesta. Así que ventiladores no precisamos por el momento. MADER. MADER. MADERBOARD. Nos recomiendan dos MADER que están bastante potentes y son muy buenas. Y salen 77 dólares las dos. La B75 PRO 3. Y la Z75 PRO 3. Pueden elegir la que ustedes quieran. Vean las especificaciones para comparar. Más que todo. Yo voy a elegir esta. A ver si está en el mercado libre. Z75. PRO 3. Generalmente vienen en combos. Así que van a tener que fijarse bien. Bueno, como no sale ninguna de las dos MADER. Porque no están en el mercado libre. Pueden consultar en otras casas de computación si las traen. O pueden, como ya dije, buscar en foros. Voy a dejar una página de Taringa. Una comunidad de Taringa en el cual te responde bastante rápido y te ayudan con ese tema. Para conseguir una buena MADER para lo que estamos usando. Así que bueno, si no encontramos, buscamos otra MADER que nos pueden recomendar en foros o en comunidades. En este caso las MADER, generalmente vamos a ponerle un precio de 700. Una MADER promedio. Buena MADER, más o menos. Así que bueno, pasamos a lo siguiente. Que en este caso es la RAM. Nos recomienda que le pongamos 4 GB de R3 de HyperX de Kingston. Así que vamos a buscar RAM 4GB Kingston. Es una muy buena marca de RAM. Así que uno no tiene problema. Y acá tenemos nuevo. Entre 544 pesos. 500. 544. 479. Así que bueno, vamos a calcular unos 500. RAM. 500 pesos. Muy bien, ya tenemos RAM. Vamos a seguir con el HDD que sería el disco rígido. Recuerden, si tenemos un disco rígido de otra PC vieja, podemos reciclarlo. Mientras que sea SATA, nos va a servir para nuestra PC. Si no, podemos comprar unos 500 que nos recomienda acá. No es necesario tener 500 GB. Yo tengo un Tera y hago edición de video. Y la verdad que me sobra muchísimo. Y con 500 supongo que también. Así que si no haces nada específico, solamente jugás. Traté de conseguirte uno de 300, por ahí. 250. Porque no sería un gasto muy bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar. Disco rígido. SATA. Es muy importante. No tiene que ser un disco rígido extraíble USB. Porque no nos sirve para instalar Windows. Es otro tema. No te lo reconoce de los BIOS y más. Así que tiene que ser si o si SATA. Para asegurarnos. Lo vemos entre 600 pesos en todos lados. Así que vamos a ponerle 600. Disco rígido. 600 pesos. Continuamos. No sé por qué se remarcaba libre. Mercado libre. Muy bien. Continuamos. Acá no dice si queremos ponerle SSD. Que es SSD. Es el lector de memorias de celular o cámaras fotográficas. Acá no dice no. Porque es totalmente opcional. Si ustedes quieren ponerle su tema. Yo particularmente no lo pongo. Me manejo más con el tema USB. Así que no. No lo compro yo. Power Supply. Que sería. Sería la fuente. La fuente de alimentación. Como estamos armando una PC Modesta. Necesitamos una gran fuente. Acá nos recomiendan fuentes de 550 watts reales. O 520. Bueno. Como no está ni la SEA Sonic ni la XFX. Vamos a. Lo que vamos a hacer es. Podemos preguntar en comunidades. Como ya dije. O podemos irnos. A las anteriores. Como estas dos. Una Corsair Builder. O a las siguientes damas. Y de pronto vamos. Podemos poner una fuente un poco más poderosa de lo que necesitamos. Pero lo más recomendable es que busquemos en foros. Ahora. Ahora voy a explicar yo. Más adelante. ¿No? Ya nos falta poquito para terminar. Lo que nos falta buscar ahora. Es el Case. Que es el Case. Es el Gabinete. La Caja. El Box. Como lo quieran decir ustedes. Acá nos recomiendan Box bastante buenos. Que generalmente no vienen con fuente incluida. Como decía. Nos recomiendan Box. Los gabinetes. O gabinetes. Sin fuente incluida. Ya que. No es recomendable usar la fuente. Los gabinetes. Que vienen incluidas. Porque no son muy buenos. Generalmente. Los Coolers sí. Pero las fuentes que traen no. En este caso nos recomiendan. Un NZXT. Tempe 210. Un Rocio Wichalenger. El gabinete es muy a gusto diría yo. Pueden comprar cualquiera que les parezca bien. Mientras. Mientras. Tenga el tamaño. De sus componentes. O sea. Entre todos los componentes. Madre. Placa. Y demás. Eh. Creo que no. No están estos gabinetes que figuran acá. Son marcas. Un poco desconocidas por acá. Pero. Vamos a buscarlo. Capaz que están. No perdemos nada. Bueno. Parece que no están. Así que lo que vamos a hacer. Es buscar en comunidades. Ahora voy a explicar un poco más de eso. Acá nos dice. El precio total. De esta PC. Es 436 dólares. Que en total. Son. En comprador. Son unos 200. 2.700 pesos. Como acá en Argentina. Traen todos de afuera. Y cobran el doble. Nos van a cobrar. 4.000 o 5.000 aproximadamente. Y bueno. Para dar por finalizada la guía. Les muestro la comunidad que dije. De Taringa. Se llama Servicio Técnico para PC. Bueno. Simplemente tienen que tener cuenta de Taringa. Acá les va a aparecer unirse. En vez de abandonar. Yo ya soy miembro. Cuando ya estén unidos. Van a poder. Apreter este botón. Nuevo tema. Antes de publicar. Les recomiendo que leen el protocolo. Son reglas rápidas. Para no cometer errores. Y crear nuestro tema. En nuestro. En nuestro. En nuestra ocasión. Es consulta. Ya que estamos consultando algo. Acá ya había puesto yo. Crear una vez. Esta PC. Entonces ponemos. Ahí agarramos. Y copiamos. Y pegamos. Esto. Obviamente. No. No lo pegamos así. Vamos a ponerle. Los modelos. De lo que queremos comprar. En era. HD 770. Eh. Procesador Intel G20. Creo que era. G2020. Eh. Modo de ver una. Arro. Bueno. Pongan. Con lujo de detalle. La marca. Y modelo. De las cosas. Que se van a comprar. Muy importante. Eh. Esto. Obviamente. Es un ejemplo. No. Entonces ponemos. Y quería. Saber. Que. Fuente. Y gabinete. Me. Recomiendan. Para armar. Obviamente. Le van a. Le van a sugerir. Fuentes y gabinetes. Traten. De que. No les afecte mucho. La opinión. Porque. Capaz le pones el procesador. Y ellos te dicen. Mejor ponele este. Pero. Ustedes traten de. De. Hacerle más casos. A la mente. A los que les. Les están ofreciendo. Un gabinete. O. Una fuente. En el caso. Que es lo que necesitamos nosotros. Entonces. Cuando ya abrigamos. La fuente y el gabinete. Que necesitamos. Eh. Lo buscamos en MercadoLibre. Sacamos un presupuesto final. De esta PC. Un presupuesto final. Más o menos. Sería. Cinco mil pesos. Con el gabinete. Y el disco rígido. Sin el gabinete. Y sin el disco rígido. Andaría por los. Cuatro mil cien por ahí. Que es un precio bastante. Normal. Para las PC gamers. De hoy en día. No. Obviamente. Van a poder. Eh. A otros tipos de PC. Con otras características. Siempre y cuando. Basándose en la web. De Logical Increments. Acá es el protocolo. Es. Muy rápido. Eh. Si se quieren armar una. Que. Una grid. Grid. Pueden ir basándose en esto. Una very good. Eh. Y en fin. Esto fue solamente un ejemplo. De. Un armado de PC básico. Obviamente. Pueden ir comprando ustedes. Los componentes. En diferentes casas de computación. No. No particularmente. En Mercado Libre. En muchas casas de computación. Busquen. En sus ciudades. Eh. Consulten. No se queden con las ganas. Es mucho más verde. Que comprar una Play 3. O una Play 4. Hoy en día. Una Play 4. Está. Alrededor de 7000 pesos. Una Play 3. Sale. Eh. Alrededor. De 4000. Y los juegos salen. Como 500 pesos. Así que no es una buena inversión. Eh. En fin. Esto es lo que les quería enseñar en este video. Espero que les haya servido. Recuerden seguirme en Facebook. Ahora. Seguirme en Twitter. Y como siempre ahí. Dejarme sus preguntas. Como ya dije en Twitter. Y suscribirse. Darle like. Si les sirvió. Creo que no tengo nada más que decir. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que la semana voy a estar subiendo. Eh. I wanna be. The guy. Así que bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau.